Magali Medina se refirió a la reacción de Melissa Klug, quien se mostró incómoda ante una pregunta de Brunella Horna sobre su pareja, Jesús Barco. La blanca de Chucuito llegó como invitada a América Hoy, donde la conductora le consultó sobre el equipo en el que jugaría su pareja el siguiente año. Su evidente desánimo se mostró también en su respuesta. Pues la expareja de Jefferson Farfán no dejaba de responder asegurando que no tiene nada que hablar de su prometido porque no pertenece al mundo del espectáculo. Esta situación llamó la atención de Magali Medina, quien no dudó en dar su opinión. Se picó solo por una pregunta inocente. Le preguntaron dónde va a jugar el próximo año Jesús Barco. Debe ser que la pregunta le molesta un poco. Como Jesús Barco estuvo jugando por el Sport Boys todo este año, yo creo que ni siquiera Jesús Barco sabe qué equipo lo va a contratar el próximo año, comentó al inicio Medina. Tras ello, supuso que esta noticia es la que podría estar incomodando a la empresaria. Además, se refirió al reciente viaje de la pareja Tailandia, pues Melissa no ha querido hablar sobre los gastos y la organización. De repente esa sensación, el saber que tu pareja no ha hecho una buena campaña en su equipo de fútbol es lo que más le disgustó a Melissa Klug. Hasta ahora no contesta la pregunta de quién pagó el viaje. Todos sabemos que la mayor parte del viaje lo debe de haber pagado ella. Por otro lado, aclaró que Jesús Barco está bastante ligado a la farándula, justamente por su relación con Klug. Recalcó que es en estas portadas donde más aparece antes que en las deportivas. Si se picó, ella dice la farándula no es su rubro. Bueno, no será su rubro, pero no hay que equivocarnos al decir que a Jesús Barco lo vemos más en programas y en las páginas de espectáculos que en la parte deportiva. Tras ello, se refirió al desempeño futbolístico del deportista. Aseguró que no es una persona que destaque en su trabajo, además que tiene mucho por demostrar para estar a la altura de los seleccionados. No te has juntado con una super mega estrella el fútbol, él no le llega a los talones ni al más destacado futbolista peruano. No destaca, es uno más del montón, comentó la urraca. La polémica Melissa Klug demostró en sus redes sociales el viaje de ensueño en Tailandia con su pareja sentimental Jesús Barco. A raíz de ello, el programa de Magali TV la firme decidió analizar cuándo habría costado el lujoso paseo en el extranjero. Consultando con una agencia de viaje según la ruta que tomó Melissa, el viaje por los dos les estaría costando casi 30 mil soles. Y eso que no contamos con la alimentación, hospedaje y la visita de estos hermosos templos y palacios, se le escucha decir al reportero. No te pierdas de nuestro próximo contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.